El intendente va a llegar, va a ocupar la fuerza pública, va a tomar las medidas y el gobernador, ¿qué va a hacer? ¿Dónde cree Darío Matamana que va a estar Rodrigo Mundial en ese escenario? ¿Dónde va a estar? Va a estar en la calle, junto a los ciudadanos, junto al movimiento social. Evidentemente nosotros lo hemos dicho, el proceso de descentralización es un proceso profundamente imperfecto e incompleto cuando se mantiene esta figura del delegado presidencial. El delegado presidencial es una suerte de celador de este proceso porque él se queda en el auxilio de la fuerza pública conectado con el interior y subevigilando el funcionamiento y el gasto de los servicios públicos. A su vez, el gobernador electo democráticamente va a tener funciones. Va a tener funciones administrativas, normativas, de planificación, presupuestaria y de coordinación y pocas competencias. ¿Y en ese caso...? ¿No es el riesgo de convertirse en una especie de vocero de la gente más que de alguien que tenga un poder efectivo para hacer avanzar las cosas? Nosotros no vamos a hacer avanzar las cosas en la perspectiva precisamente del respaldo que tenemos mayoritario en la región de Valparaíso. Cuando decimos que queremos correr la frontera lo posible, queremos correr la frontera lo posible con los carenciados de la región de Valparaíso. Con aquellas 350.000 personas que tienen que esperar el camión al Jive para tomar agua todos los días. Con aquellas ollas comunes que hoy día están resolviendo un tema que tendría que resolver el Estado y simple y llenamente el Estado ha asolallado su responsabilidad por sus comunidades. Nosotros vamos a estar junto a las comunidades, junto a aquellos que por tanto tiempo han anhelado poder recuperar sus derechos sociales y recuperar sus bienes naturales comunes, sin duda. Y por ejemplo, en el tema del agua en la región de Valparaíso, para ir a algo muy concreto, ¿hay solución para eso que no pase, por ejemplo, con una nueva constitución? ¿Hay una solución que desde la gobernación puede darse a un problema tan urgente hoy día como ese? Hoy día la despigatización y la desmercantilización del agua es un tema que está anidado en el proceso constituyente. El gobernador electo no tiene la facultad de despigatizar y desmercantilizar, pero sí tiene la facultad. Pero no, porque mucha gente probablemente que votó con usted, espera precisamente. Por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de las atribuciones que tiene el gobernador regional? Vamos a priorizar recursos para los sistemas comunitarios de agua potable rural. Vamos a priorizar recursos para la agricultura familiar campesina. Vamos a generar recursos para la reparación ecosistémica de los cuerpos de agua que se encuentran al día sobre otorgados. Y vamos a ejercer una función que no ha ejercido el Estado y que es ser profundamente celoso en las fiscalizaciones ante los delitos de usurpación de agua. Rodrigo, disculpe. Desde los que han dos minutos. Hace poco estuve invitado a la Comisión de Recursos de Hidro y a la Cámara de Diputados. Y no sé si ustedes saben, se presentó un proyecto de ley que va a involucrar y va a implicar cárcel para los ladrones de agua. Y ese proyecto salió aprobado de la Comisión de Recursos de Hidro y se tiene que aprobar hoy día en el hemiciclo. Dos preguntas muy cortas para que nos alcance el tiempo. Por lo primero, ¿quién es su candidato, candidata presidencial? Ah, yo sabía que me iban a preguntar eso y yo voy a responder rápidamente. Soy parte de un movimiento social, soy el vocero nacional de Moatima y por tanto la decisión que tomemos va a ser una decisión deliberativa, reflexionada de mi movimiento y por tanto no nos vamos a pronunciar sobre esa materia. ¿Podrías levantar un candidato dentro de un movimiento social? Mire, nosotros tenemos una responsabilidad por la región de Valparaíso y mi principal preocupación y ocupación hoy día es incoherente precisamente con aquello que hemos disputado y que hemos obtenido un amplio respaldo popular. ¿Pero le parece que es suficiente con los liderazgos que hoy día se ven de Gabriel Boric y el alcalde Jaue? ¿Usted cree que el mundo independiente, el mundo de los movimientos sociales debiera levantar una carta? Yo creo que esa discusión es una discusión que tiene que haber en el movimiento social, sin duda, a propósito del terremoto y a propósito del epicentro en la región de Valparaíso hoy día, sin duda que los grandes perdedores de esta elección es el consenso elitario clásico. ¿Una carta del mundo de la lista del pueblo? ¿Usted cree que tendría buenas posibilidades de llegar a la presidencia de la República? Yo creo que después del 15 y 16 de mayo hoy día todo está en discusión. Hoy día hay candidaturas que se han bajado, hay candidaturas que no quieren participar de las primarias y creo que ese es un debate que está absolutamente abierto.